Pero también hay que hablar entonces de la situación de Medimás, de Comeba EPS, porque uno se pregunta, ¿llegó ahora sí la hora de ponerle freno a los incumplimientos, a los abusos de este sistema de salud? ¿Que les cueste plata y harta y que les cueste también la licencia para funcionar? Paula, dos dimensiones del caso de Medimás. La primera de ellas, una multa absolutamente inédita, la multa que ustedes han visto, 5.800 millones de pesos. Una cifra que uno dice, entonces la más alta y qué sé yo, ojo que entró a regir una ley, la ley 1949 de este año, antes de la cual la máxima multa para una EPS eran 2.000 millones de pesos. Ya después de la ley 1949 se podían ampliar las multas y ampliar su monto y esta es la primera vez que se estrena esa ley, 5.800 millones de pesos. ¿Por qué? Ustedes lo vieron en la nota, porque les estaban embolatando la entrega de unos remedios, de unas drogas a una serie de pacientes que tenían dificultades después de trasplantes y ustedes saben que la queja de los pacientes porque no me dan los remedios, porque no me dan los remedios, fue creciendo y creciendo y creciendo al punto que más de 13.000 quejas ha habido este año alrededor de incumplimientos en la entrega de remedios por parte de Medimás ante la Superintendencia de Salud. Pero bueno, una cosa es el monto y el estreno de esa ley y la otra cara de la moneda, la cantidad de colombianos, más de 4 millones de colombianos que siguen sufriendo los rigores de una telenovela que no termina. La telenovela que arrancó con SaludCop, que fue creciendo y creciendo y creciendo antes del 2011, llegó a tener el 10% de los colombianos afiliados a SaludCop, el gran imperio de Palacino, el gran imperio que compraba y creaba clínicas por todos lados. En 2011 empieza a caer en desgracia porque es el momento en que se hace explícito que las EPS no pueden usar la UPC, lo que todos los colombianos terminamos aportando y el sistema le termina aportando a las EPS por la cantidad de afiliados. No lo puede usar ni para comprar clínicas, ni para invertir en otros negocios inmobiliarios, ni qué sé yo. Cosas que había hecho el imperio de SaludCop. Dura cuatro años SaludCop tropezando, cayendo, con multas, multas de más de un billón de pesos por parte de la Contraloría, hasta que en el año 2014 se decide liquidar a SaludCop. En 2016 se pasan todos los afiliados de SaludCop principalmente a Café Salud, que no tenía la capacidad de recibir esa inmensa cantidad, cinco millones de afiliados. Un año duró la aventura de Café Salud, que digo yo fue una aventura anunciada, creo que fue una mala decisión del gobierno en ese momento, mandarlos todos a Café Salud, que era parte del grupo de SaludCop además. Y el capítulo de Café Salud dura apenas un año, y después todo remata en Medimás. Medimás es una empresa nueva creada en gran medida por acreedores de Café Salud y SaludCop, que dijeron, pues si estos no nos van a pagar y los van a liquidar, por lo menos yo me meto y agarro el negocio de ellos, y con el negocio puede ser que recupere algo. Pero era gente sin mucha experiencia en el sector, eso parecía una tragedia anunciada también, que duró dos años más y a los dos años o antes, al año y medio, empezó a mostrar una inmensa cantidad de quejas, niveles de desatención a usuarios que no se presentaban hacía mucho tiempo, y empezaron los organismos de control a ver qué pasaba con Medimás. Hoy Medimás tiene una decisión de parte de la Contraloría, que dice que hay que revertir el negocio de compra de Medimás por irregularidades, y otra decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dice que hay que revertir ese mismo negocio y demás, que hay que quitarle la licencia a Medimás. Ambas están en los tribunales, una va para el Consejo de Estado, otra está en los tribunales, y no se sabe qué va a pasar, y mientras tanto le cae esta inmensa multa a Medimás, por nada distinto a que ustedes en sus casas, y mucha gente en sus casas dicen, a mí no me terminan de dar la droga en Medimás, no me terminan de dar las consultas, no me terminan de dar los servicios. Esto que hoy parece anecdótico, la mayor multa del sistema de salud colombiano, y otro golpe contra Medimás, lo que está haciendo es mostrando que esa bola de nieve que se empezó a crear con SaludCop, pasó por Café Salud, terminó en Medimás, no ha terminado en Medimás, es una bola de nieve que todavía el sistema de salud colombiano no acaba de resolver, y muchos colombianos sufriendo los rigores de esta clase de mal servicio.